Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues miren, el trabajo ya está hecho. Esta es una blusa abierta tipo torera que subí a mi canal de YouTube. En este canal de YouTube les enseño cómo hacer el patrón, cómo tejer el cuadrito, el granny, cómo unir los grannys, pues se unen en la última vuelta. También les enseño a hacer esta puntada de acabado, pues para que el tejido tenga mejor vista y no se haga así como, no se frunza como chicharrón. Y también les enseño a hacer esta puntada de acabado para que le dé un ligero vuelo a la manguita y tenga un mejor acabado. Entonces, pues bueno, aquí está el trabajo terminado. Espero les guste. Y así se ve. La verdad a mí me gusta mucho el trabajo en tejido a gancho porque queda como si fuera un encaje. Y queda muy bonito. Y esta pieza la estaré vendiendo. Este, ahorita le voy a tomar fotos y la voy a subir a mi página de clases gratis de bordado mexicano, donde la voy a estar ofertando. Ahí, este, si la quieren comprar, este, ahí voy a poner precios. Y ahí se las dejo. Miren qué hermosa pieza de hilo crochet del número 20. Entonces, pues, no olviden suscribirse y próximamente estaré subiendo videos de cómo hacer chalecos de bebé porque, este, le voy a hacer chalequitos a mi sobrina nieta. Entonces, cuídense. Nos vemos. Suscríbete. Suscríbete. Regálame un like. Comparte. Y ven mis videos para que aprendas a tejer o compre mis productos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.